La Casa Tele-Hit. ¡Mierda! Estamos de regreso en La Casa Tele-Hit. ¡Mierda, culebras! ¡Bájenle de huevo! ¿Cómo te estamos tratando, hermanito? Bien gacho, la verdad, bien gacho. ¿Cómo estás pasando? ¡Pero soy héroe! ¡Busca más! En mi casa, a vez de lanzarme pelotas, me lanzan. Te sientes en confianza, ¿no? Yo me siento contigo donde quieras. Ya no se pasen de la asa, mis canicos. Acá están los sueños, mi viejo, y lo que vamos a hacer es ver los castings de esta sala. Ya, cabrón. Uno más caliente, güey, van a ver. Ok. ¡Adame! 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 ¡Cocachuque! 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 ¡Adame! 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 ¡Adame, güey! ¡Hace unos huevitos revueltos, mano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, chavos! ¡Vámonos con el primer casting! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Pues yo soy Cris. Tengo 23 años. Tengo 23 años. Soy la sensación. Apenas me enteré de este casting, que no sé por qué no había enterado. Hay que ser uno mismo, hay que dejarse fluir, hay que dejarse llevar. Soy el conductor que todo México está esperando. Soy la nueva conductora, yo, en Andrea Legarreta, en Galilea Montijo. Bueno, soy la nueva Natalia Telles. La nueva... ¿Qué podría decir? Silvia Olmedo. Yo soy todo en uno. Así se los digo, así se los planteo. Está conduciendo mi novio, Christophe, que le mando un beso allá donde le conté. Y pues... Aquí mi... Mi casting, o intento de casting, o no sé qué sea. Pero pues... Digamos que envío mi video, sí o sí. No hay opción B. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ya chingué! ¡Muy bien, mugrosa! ¿Qué opinas? ¡Ay, mate! Yo soy la hiera, y esto dice así. Ok, ok, ese vato, como que no está muy chulo. Yo en unas ritmitas lo desayuno, y mejor le meten este dedo por el culo. ¡Muy bien! ¡Bálame, bálame! ¡Venga! ¡Venga! ¡Empate! ¡Siete, dos, uno! ¡Tiempo! Ya sea el hueso de quien le mando beso, el Cristo. Ya tiene un hueso, ya tiene un hueso que le da muy duro. Le da muy duro, también le gusta que le den por el culo. ¡Oh! ¡Tres, dos, tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ese morenito va a la iglesia y le dice Cristo! Dame un beso, ven aquí, dime que sí. Tan solo sonríeme un poco, porque tan solo te voy a dar así. ¡Por el culo! 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 Yo, 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 yo. Claro, sí, hermano, sabes que yo ya lo vi. Este buey le mando un saludo al Cris. Pero lo que saben, lo que les voy a decir, es que le mando ese beso y se lo echo en telegi. Oye, el corazón sí se rifa rapeando. ¡Yeah! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¡Uno! ¡Tiempo! Ese buey, yo lo vi puteando. Mira a Cristo, tú me te alejando. Su beso, ya te lo colocando. ¡Tú también eres medio puto Alejandro! ¡Bravo! 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 Muy bien. Le han dicho peor en la vida. Muy bien. Siguiente castigo. Hola, amigos. Regresamos nuevamente a este programa. Y estamos en una sección que, bueno, a muchos les va a encantar. Ya que son varios chismesillos por ahí. De los que nos hemos enterado, ¿verdad compañeros? Uno de ellos es de nuestra querida y amada por todo el público, Dulce María. Ya que como muchos saben, se nos casa Dulce. ¡Sí! Si quieren que hable de su artista favorito o si quieren saber de alguna u otra noticia de su cantante, artista o actor. De lo que ustedes quieran, escríbelos o mandenos un correo al que está apareciendo aquí abajito. Ya saben, yo soy el Mermedina. Les mando un beso. Bye. ¡Ay! ¡El me vale merga! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Mugrosa, qué dices! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dice, 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 low, low, low. Ok, ahí está ese vato, bien tranqui. Yo veo aquí como un saltimbanqui. Él, para mí, en el casting, sacó cero y no conquistó ni una mami. Adame, 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 Adame. Y en 3, 2, 1, Tiempo. El Mermedina, no me das la medida, no tienes medicina. No hay remedio para estupidez, para tu estupidez. Mejor vete de aquí y déjanos sacar el estrés. ¡Tiempo! 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 Y en 3, 2, 1, Tiempo. Elmer, saludos desde Telehit. Es el que tiene la verdura, sí. ¡Claro! Desde Telehit mandamos un saludo. Ya de Cristo represento a Telehit. ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yo, yo! 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 ¡Claro que sí, hermano, sueno! Sabes que vengo impactante. Voy poniendo dos doce flow. Sabes que suena muy elegante. Oye, haciendo este ritmo, le mando ese escrito a Lemery. Pueden decir, pero que de Cris es su amante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos, mijo! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! El mermedina, tú no tienes medicina. Mejor mira que a tu prima me la rimas. Mira, yo tengo lo que ella contamina. ¿Qué quieres que te diga? Ella va a ser mi testiga. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos, papi! 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 ¡Eh! ¡Ay, no sé, costarrales! ¡Yo ya me voy! ¡Hala Riata! De mi camp… ¡Y tan cabrón que se ve el Miñero, no? Y luego ya estoy aquí… ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Siguiente casting! ¡Va de querer que lo vuele! Y bueno, pues así demuestro lo que sé hacer. Me gusta bailar y pues nada, me dejo llevar por lo que me gusta, lo que me apasiona y... ¡Cámara, brother! No entendí ese envolvimiento pélvico. A ver, mi becario lo trae mejor, yeah, sí. ¡Eh! 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 Pues ya empieza, güey. ¡Oye, pero no se te vio ni tantito el punto! ¡Órale! ¡Un, dos, tres! ¡Tiempo! El movimiento que tengo yo es mejor que el tuyo porque no te agarras tu culito y me lo das con el tuyo. ¡Ah! ¡Luego, luego! ¡Me chingue! ¡Me chingue! ¡Me chingue enfermo! ¡Me chingue enfermo! ¡Me chingue enfermo! ¡Me chingue enfermo! ¡Ok, ok! ¡Dale, va y te cuidas! ¡Venga! ¡Now, now, now, now! ¡Díselo! ¡En la hierra, en el cantón, con las vagas con voy! ¡Ok! ¡Ese vato estaba ahí muy sexy! ¡Yo lo vi y dije pues, maybe! ¡Vamos! ¡Solamente estabas ahí y con ese movimiento de pelvis! ¡No, no, no! ¡Yo! ¡Eh! ¡Vamos, mi Pocahontas! ¡Vamos! ¡Mediente! ¡Pocahontas! 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 ¡Locahontas! ¡iza! ¡ но! ¡Herri Ruiz lo mueve así pero la neta es que no me late a mí No me late a mí no me me llegas al precio ¡Tú se ve que no tienes ni un peso! ¡Qué va, qué va! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vidreñas, vamos, vidreñas! ¡Vamos, vidreñas! ¡Vamos, vidreñas! ¡Vamos, vidreñas! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¿Qué dice este movimiento ya tan pélvico? Eso no es nada que seduce una dama Desde la Casa del Cantón, desde TeleHit Mandamos un saludo desde aquí ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Fores gone! ¡Fores gone! ¡Fores gone! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Ya, ya, la neta no entendía Lo que le dijo el Ruiz Pero yo vengo representando todo este país No me avienten las pelotas que yo las voy a aventar Igual que los que mandan el canti Para poder concursar ¡Rimpado! ¡Venga! En 3, 2, 1, tiempo A ese casting no le puse atención Pero mira a esta morra Así le hago una canción Compasión, dedicación Para esta nena Así que está muy buena Y ese no, es un problema ¡Ay! ¡No nos graban en la cara a su vieja! ¡Cómo no vienen perrados! ¡Cómo no vienen perrados! ¡Poca, poca, poca! ¡Poca, poca! ¡Me gaquearon, me gaquearon! ¡Poca, poca, poca! ¡Poca, poca, poca! ¡Poca, poca, poca! No es celosa, ¿verdad, morra? ¡Villero, carnalito! Oigan, quiero agradecerles de verdad De todo corazón, mi hermano, gracias por venir La Casa TV Hit